¡Ey! Se fue lesionado lastimosamente Camilo Ceballos, llega Roger Campito. Hay tiro de esquina para el once carnes que hace buen partido. ¡El Cobra cerrado! ¡El cabestazo de Enrique Colasso! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡El once! ¡Del blanco! ¡El blanco blanco de Manizales! ¡Alexis Enrique! ¡El Zavario llegó al frentazo después del tiro de esquina! ¡Apenas se acomodaban tras la salida de Ceballos! ¡La llegada de Campindo! ¡Y este que es zaguero central es goleador Palacios! Tomando la carrera, Haider, dos hombres hacen ante barrera del Junior. Y es un especialista. ¡Viene Haider, le regalaron a Pelot! ¡Goloso! 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 ¡Gol! ¡Del Junior! ¡Del Junior! ¡Del Junior de Barranquilla! ¡Alber Palacios en el tiro libre! ¡Un especialista para Ruiz! Ruiz, arriba metía el pelotazo para Teófilo Gutiérrez. Carlos Díaz al golpe de cabeza. Ataca por izquierda al blanco blanco. El pelotazo para Sinisterra. ¡Almano a mano! ¡Goloso! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡El blanco! ¡El once galda de Manizales! ¡Ale Sinisterra al mano a mano y definió de manera brillante! ¡Atención Colombia! ¡Otra vez por encima! ¡El blanco blanco prolonga la distancia en la final! ¡La medió! ¡Golamos el cambio! ¡Haga el cambio! ¡El cambio es con Pinturas Flair! Pinturas Flair. Le pone color al fútbol. ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Del blanco! ¡Del blanco! ¡El once galda de Manizales! ¡De ir romperes, señoras y señores! ¡Lo que puede ser la puntilla! ¡Marca el gol definitivo! ¡Tayron Pérez se la rotaron! ¡Sacó el remate! ¡La clavó! ¡Y esto está! ¡3-1! ¡Y en el global, señoras y señores! ¡Oncegaldas toma ventaja! ¡Y la oportunidad que no se le dio al profesor Álvarez frente al Deportivo Cali en el 98! ¡Frente al Tolima! ¡Y en el 2003 se le está dando en Barranquilla, Colombia! ¡Y lo único gorro que le queda para celebrar al Junior es que después de 13 años va a tener goleador y es Teófilo Gutiérrez! ¡Va a terminar el juego, Colombia! ¡Campeón! 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 ¡El blanco! ¡El once caldas de Manizales! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Once caldas de Manizales! ¡El blanco blanco! ¡Ay, júbilo blanco en Manizales! ¡Atención, Colombia! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡El once caldas de Manizales! ¡Qué partidazo! ¡Qué final! ¡Hizo el blanco blanco de Manizales! ¡Y por primera vez! ¡Ese señor! ¡Javier Álvarez! ¡Campeón en el fútbol de Colombia! ¡Manizales está de fiesta! ¡A ritmo de paso noble! ¡Campeón! ¡Once caldas campeón! ¡Un grito que retumba en la geografía nacional! ¡Como en la Copa Libertadores! ¡Otra vez! ¡Campeón! ¡El once caldas de Manizales! La división valiente del fútbol colombiano a Carreño que fue el capitán en el último partido y el argentino levanta el trofeo ¡Aquí está! ¡Va a levantar el trofeo! ¡Para que viven en el Manizales! ¡Aplauso de la tribuna! ¡Se fue la gente! ¡Y empieza el papel picado! ¡Celebración! ¡El once caldas! ¡Es el nuevo rey del fútbol de Colombia! ¡Es el señor Quintero también! ¡Los dirigentes se confunden con el cuerpo técnico y con los jugadores! ¡La fiesta está en el Metropolitano! ¡Roberto Meléndez de Barranquilla! ¡El once caldas! ¡Nuevo campeón del fútbol profesional de nuestro país! ¡La fiesta espectacular! ¡La gente celebrando! ¡Y el once caldas! ¡Que de inmediato partirá rumbo al aeropuerto! ¡Un avión charter lo llevará hasta Pereira! ¡Y desde allí se iniciará lo que perfectamente puede ser la caravana del triunfo! ¡Rumbo a la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas!